Rabo de toro, patata, zanahoria, pimiento rojo, cebolla, ajo, puerro... ...también utilizaremos clavo, laurel, un poco de harina y vino tinto. La cola de toro normalmente se compra, ya sabéis, troceada... ...en este caso viene entera, no tiene misterio ninguno... ...y vais buscando la articulación, no hace falta ni un cuchillo afilado... ...de estos de golpe, vais buscando como... ...veis aquí como, digamos, un bultito, una protuberancia que es del hueso... ...entonces vais tanteando hasta que le cogemos pegadito al hueso... ...vamos a enharinarla, nos cogemos una fuente y la vamos a salpimentar... ...vamos a dar la vuelta ahora, bien de sal y pimienta... ...una vez que he salpimentado, enharino... ...pongo aquí, ponemos y vamos a echar en la cacerola... ...el aceite de oliva, virgen extra ya, ahí... ...pasamos ligeramente por harina, los trozos... ...vamos poniendo ahí... ...damos unos golpecitos para quitar el exceso de harina... ...vamos a dorar un poco la carne... ...ya, pues tenemos cebollita cortada... ...dientes de ajo... ...unos tres, cuatro, cinco... ...depende de lo que os gusten los dientes de ajo... ...lo que os guste mejor dicho el ajo... ...vamos a dar la vuelta... ...ahora sí... ...y voy girando, uno por aquí... ...vamos poniendo... ...dejamos que se siga haciendo tranquilamente ahí... ...puerro picadito... ...por ejemplo en rodajas si queréis... ...pimiento rojo... ...bajo temperatura... ...mezclo y apartamos... ...eso que lo tenemos al fuego... ...y antes que se pueda quemar o nada... ...nosotros, cebollita, venga... ...y así le bajamos la temperatura... ...al aceite... ...ponemos los dientes de ajo también... ...vamos a poner el puerro... ...aquí... ...y ahora pico el pimiento rojo... ...y hacemos más de lo mismo... ...se lo añadimos... ...mezclamos... ...le doy un poquito ya de temperatura... ...ya, ahí mezclándose... ...y le vamos a poner... ...pues uno de los ingredientes... ...que eso sí no puede faltar... ...en la elaboración de una cola o rabo de toro... ...hablamos de la zanahoria, fundamental... ...vamos a añadir... ...las zanahorias... ...dos clavos... ...y dos hojas de laurel... ...y vamos a dejar que se sofría la verdura un poco... ...una vez que hemos sofrito... ...así las verduras un poco... ...vamos a ver la carne... ...la ponemos tranquilamente... ...añadimos... ...la botella de vino tinto... ...fuego fuerte, eh... ...le voy echando... ...a mí me gusta echarlo ya con la carne dentro... ...para que la carne ya empiece a soltar juguito... ...tiene que hervir tranquilamente... ...para que evapore el alcohol... ...vamos a cubrir con agua sin miedo... ...insisto, es una cocción larga... ...primero... ...fuego fuerte... ...que levante a hervir... ...cuando está levantando fuerte... ...sale toda la espuma... ...quito la espuma... ...y lo pongo al 5... ...y ahí lo dejo... ...unas dos... ...entre dos horas y media, tres horas... ...y de vez en cuando voy haciendo esto... ...simplemente... ...para que la carne se mueva un poco... ...la apartamos con muchísimo cuidado... ...para que no se nos deshaga... ...fijaros, incluso podéis usar una pinza... ...o si queréis una espumadera por debajo... ...pero mucho cuidadito... ...vamos a pasar toda la salsa por el pasapuré... ...y volcamos... ...con cuidado ahora ya... ...y de esa forma se pasa todo mucho más rápido... ...le vamos dando... ...y ahora va cayendo toda la fibra... ...toda la esencia... ...de la salsita... ...le vamos dando así... ...para todos los lados... ...que pase bien... ...la que queda abajo también... ...la vamos a poner... ...así... ...mezclamos... ...y fijaros como queda la salsa... ...una salsa... ...que queréis que quede... ...oye, queréis que quede... ...no, es que yo quiero que quede... ...como si fuera un puré... ...pues entonces no se pasa por el pasapuré... ...¿qué hacemos ahora?... ...le volvemos a dar fuego... ...temperatura arriba... ...e introducimos de nuevo... ...la carne con mucho cuidado... ...que ya lo que podéis hacer es... ...lo hacemos así... ...y volcamos con mucho cuidadito... ...mucho cuidadito... ...que vaya cayendo poco a poco... ...y dejamos que ya... ...reduzca ese último golpe de calor... ...que la salsa un poco... ...se vaya sentando... ...se mezcle bien... ...ya con el resto del sabor... ...que le queda a la cola de toro... ...patatas fritas... ...vamos a freír patatas... ...el tamaño del grosor del corte... ...el que más os gusta cada uno... ...si queréis patatas finas... ...o si queréis patatas gruesas... ...patatas... ...grandecitas... ...hemos optado al final... ...fritas bien doradas... ...se las hemos hecho aquí en aceite... ...oliva virgen extra... ...vamos a apartar... ...pues yo creo que... ...un par de nudos bonitos... ...por ejemplo... ...escurrimos un poco... ...un nudo por aquí... ...dos... ...y voy a poner unos chiquititos ahí... ...y encima del chiquitito... ...es que tengo que verlo con cuidado... ...porque el chico ya fíjate que se deshace... ...encima del pequeñito... ...vamos a poner... ...ahora las patatas... ...bueno... ...mezclamos, veis la salsita... ...mezclo antes de servir... ...y agarro salsita... ...con esos grumitos... ...que decía de verduras... ...y la vamos poniendo por encima... ...pongo una patatita aquí... ...y otra patatita aquí... ...quien dice dos... ...dice tres, ¿verdad?... ...vamos a poner otra aquí... ...en el lado así... ...y otra patata aquí...